¡Hola! Con Ana y con nuestro equipo en la grúa En la grúa, no, en el puerto, perdón Y vamos a... Ah, y con Duke, con Duke, el otro Y vamos a asaltar el puente vestidos como de mercaderes, ¿sabes? O algo así creo que era Bien Vale, deciros que... Sé dónde está lo que nos queda O sea, que voy a poner yo primero Y luego seguimos con la historia Estoy viendo que hay aquí una cerveza o algo No sé qué analiza eso Quiero ver que se esté grabando todo bien Deciros que también estoy un poco con alergia O sea que la cosa está... Está complicada Uf, casi estornudo, ¿eh? Lo controla O sea, que vamos a continuar El otro día, recordad que lo dejamos Cogiendo la nota y la postura que nos quedaba Mientras tanto, la caravana ha llegado al puerto Y los espartanos ya están allí Tengo que reunirme con Ana en el puerto Y trazar un plan para hacernos con la caravana Eso es lo que vamos a hacer hoy, justamente O sea que hoy, en este episodio Vamos a abandonar, desgraciadamente El Volga Vale, lo dejé aquí al lado del tren Porque fui allí al... ¿Dónde está? Fui hasta allí Andando Y me dispararon, ¿vale? Porque si os acercáis mucho al leste Os disparan ¿Qué pasa si le doy ahí? Nada Vale Pues antes de nada Vamos a prepararnos Porque tenemos Lo primero que nada Tenemos En la zona de la guarida de crees de la grúa Tenemos ahí La primera postal que nos falta Y la última carta que nos falta Es Pues en el sótano ese que bajaba Ahora bajo, no sé si os acordáis Ahora os lo enseño Hemos completado todo este juego Solo nos falta Y con cuidado En la zona final Porque no podemos matar a nadie Ya sabéis cómo va esto Uy A ver Vamos a crearnos aquí unas cosillas Para ir preparados Primero que nada Unos botiquines Unos filtros Balitas Esto también ¿Puedo crear más? Sí Eh... Uff Estamos un poco mal de clínicos, eh A ver No lo usé mucho el otro día Vale Esto Eh... Me refiero Vale Eh... Pues vamos a ir así Y esto que la máscara la tenemos Reventadísima La vamos a meter unas Mejorillas Ahí está Perfecto Vamos a instalar Que así Por cierto Me he dado cuenta de una cosa, gente Me he dado cuenta de una cosa Viendo los vídeos anteriores Eh... Tenemos una brújula en el mapa Que nos dice dónde está el objetivo Arriba a la izquierda ¿La veis? Me dice que el objetivo está para allá Muy útil, tío Te dije que era el mejor invento del mundo Ya La verdad que sí está guay Venga, vamos a coger esas cosas que nos quedan Y a continuar con nuestra historia principal Gracias Muchísimas gracias Recordad que en el episodio anterior También le dimos los hitos a la niña Y la guitarra a este pan Gracias Nada, hombre Bueno, voy a irme, ¿vale? Oh, tío En serio empezamos bien, ¿eh? Vale, primero voy a ir a... Aquí hay un barco, ¿verdad? Vale, creo que sí Ahí está Pero realmente podemos ir por aquí andando, ¿no? Había una zona para pasar Pero igual no, ¿eh? No había aquí un autobús Por el que se podía pasar Vale, es que últimamente estoy muy rayado Y si estoy grabando, ¿no? Y no quiero que se me líe Ahí está A ver, por favor Steam Community, ciérrate Es que lo que tengo que hacer Es para salir del puñetero juego Cada vez que... Uy, lo he pisado Cada vez que quiero mirar El escritorio Vale Está por aquí la barca, ¿no? Tío, las plantas estas que son... Que son indestructibles Por favor, cierra el mapa, coño A ver ¿Dónde, tío? ¿Dónde está el barco? Madre mía Qué pesadilla, tío Ah, míralo Bien Está puesto del lado bueno Vale, vamos a ir para acá Primero que nada Vale, para ir al sitio Que yo quiero ir Hay que primero que nada Llegar a esta orilla Ah, mira Ahí está Ana Voy, 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 voy Voy guapísima A ver ¿Este qué va a hacerme? No, aquí no te va a subir Me voy Déjame Ana primero que coja La de Crest No sé si la vamos a poder coger No sé si se puede subir a la grúa esa otra vez Pero la de aquí sí que se puede Vale, a ver Dame un segundo, gente Esto está por aquí, ¿verdad? Aquí Este es el que os digo Pues aquí nos falta a nosotros Coger esta nota de aquí Vamos a leerla La nota es colorida Daria, tenías razón Crecen a un ritmo normalmente acelerado Acabo de identificar a dos de las camadas de recién nacidos Que anillamos el año pasado Y ya son adolescentes Es increíble Coge la grabadora y las baterías Vamos a instalarnos aquí Es un punto de observación maravilloso Por cierto, ya que estás Ponle a Micael la vacuna contra la rabia Porque le ha mordido uno Insisten que no es grave Pero por si acaso Menos mal que le he convencido Para que vaya a por el equipo y a por ti O espero aquí Vale Eso es lo que nos faltaba Eh A ver, dame un segundo Que ponga esto Vale Muy buenas, tío Lo veo Tienen unos 15 guardias En la escalerilla del remolcador En el muelle Sam se ocupa del flanco derecho Responde, Sam Espérate Vamos a subir con Ana Ay, perdón, es por aquí ¿Dónde se sube? Vale A ver Dame un segundo Es que creo que lo hemos liado Eh Son las 4 y 22 Será este, ¿no? Vale Es que creo que lo hemos liado Porque no hemos tenido la compensación opcional con Ana ¿La nota la hemos pillado? Sí, se ha quedado pillado Vale Vale Prefiero tener la compensación opcional con Ana Que con Cress, la verdad Si o si, sincero Que amo siempre la gana un montón Voy Hola ¡Anda! Me tenías preocupada El rato que has estado en esa terminal Jermak dice que has traído el coche cama Eres simplemente el mejor Lo siento Hablo mucho Pero es que te he extrañado Vale, vale Vuelta al trabajo Venga Maldita tos Supongo que pasé demasiado tiempo En ese vertedero Sí Uy, no me ha mirado a mí así, ¿eh? Así que tienen más guardias De lo que esperábamos Parece peligrosa Pero Cress dice Que estas caravanas Las suele liderar un capital Así que si lo capturamos Los demás se rendirán Vale Esta gente no podemos matarla Solo a uno, cabrón Vale, tenemos que ir ahí Pues por ahí vamos a entrar Vale, hay que hacerlo con sigilo esto, ¿eh? Y no podemos matar a nadie Hostia, como grita el cabrón Basta de charla Muy bien, Artyom Tú estás al mando Tienes la última palabra Bueno Ya era hora de que empezáramos Voy a ir al sótano Bueno, intenta subir a ese remolcador Nosotros te cubrimos Pero antes de nada Repasemos el plan una vez más Cuando tengamos el remolcador Sam, idiota y yo Volveremos a la aurora Mientras Artyom, Duke y Cress Llevan el bote hasta el puente Buena suerte a todos Buena suerte A todos Quiero subir primero aquí A conseguir La postal que nos queda Menos más que ahí está la grúa bajada ¿Sabes? Si no, no hubiese podido subir Ya con esta postal Sería la penúltima El penúltimo coleccionable Porque el último Se encuentra en la zona final ¿Vale? Y ya tenéis todos los coleccionables del vulgar Pillados En mis vídeos Aquí está Me la salté, la verdad Estoy un poco atontado ¿Vale? Y ahí la tenéis, la postal Una postal del vulgar Bueno, nos falta solo Una postal Nos faltan las dos de Moscú Pero bueno Las de Moscú Sé dónde están ahora Pero ya no Ya es tarde Eeeh ¿Ese quién es? A ver No tengo ni idea de quién es ese Pero vamos a bajar primero Porque Quiero entrar por el Por el sótano Con Crash Que quiero hacer los sigilos Sin matar a nadie Pues espérate Porque esto ¡Uh! Vale, vamos a poner Un algo silencioso Como es esto Ahora tiene 27 balas Por cierto Vale, vamos al sótano Ok Vale Importantísimo No matar a nadie A no ser que sean bandidos Ahí Uh Oye, eso de que había dados En putero, cabrón Vale De todas formas Lo vamos a cargar Por si acaso Calma ¿Y Cres? Hijo Mira Por ahí podrías subir a bordo Yo los distraigo Mientras subes Me parece bien Hazlo Escóndete aquí Y espera a que pasen Vale Distrae, distrae Distrae Vale Ahí va Ahí va Yo me escondo aquí ¿Vale? ¿Qué hace? Bueno, la verdad es que no Pero hay que comprobarlo Muy bien Hagamos eso Si te devoras Yo te vencare Sí, sí, claro Pero no me vueles el culo Ángel Vengador Por favor que no nos vea Que no nos vea Yo me voy a caer aquí Ahí está Dame vuestras cosas Ahí Bien Es que no puedo matar a nadie, tío Es lo malo Vale ¿Cómo distraigo yo a esto? Espérate Ve, ve, ve No dispare Vale Nos vamos Vale No podemos No podemos hacer esto Cuatro y media ¿Cuál es? Hay 31 ¿Es que sabéis lo que pasa? Os voy a explicar lo que pasa Estas gentes son Son, ¿cómo se llama esto? Fanáticos de estos Estos no los podéis matar Bajo ningún concepto Bajo ningún concepto Podéis matar a estos Entonces ¿Qué pasa? Que si los alertáis Si los ponéis abiertos Vuestros compañeros van a dispararles Es que no podemos hacer eso No podemos hacer eso Es que no podemos hacerlo Es así de fácil, gente Es que no podemos hacerlo Es que si hacemos eso No sacamos el final bueno Es complicado, lo sé Pero como yo quiero enseñaros El final bueno Os voy a enseñar el final bueno Es que no me lo puedo creer Estoy harto Vale No voy a intentar entrar por otro sitio En plan ¿Por aquí atrás puedo? Es que tengo que ir por los porcojones En el puto puente, tío Me voy ¿Puedo guardar aquí? Sí Deciros que aquí no hay ninguna nota Ni hay nada No me lo puedo creer Tío Vale Y sin que no nos queda nadie Para que no se agobien Calma Es imposible, tío Es imposible, tío Madre mía Que quiero hacerle un sigilo, tío Es que quiero hacerle un sigilo Sin matar a nadie ¿Y por aquí puedo ir? Hostia, sí que puedo ir por aquí Vale ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Odio este juego, tío ¿Y por aquí puedo ir? ¿Hay un juego? ¿Se encuentra el cargamento? Métete por ahí Que pesado, tío Que pesado Que pesado Con cuidado Como en la instrucción Aquí ha habido movimiento Eso está claro Bueno Es que no me lo puedo creer, tío Nada, que no me dejan sacarme el final Voy a tener que empezar A reventar cabeza A matar a todo Más por culo Guardado aquí Vale, cuidado Guardamos aquí Tú me estás Tú me estás a mí vacilando ¿Verdad? Tú me estás a mí vacilando ¿Verdad? Pregunto Es que claro No es de noche Es que no es de noche No puedo Vale, vamos a tener que cargar En otro sitio Ah, no No podemos No podemos Que la hemos liado La hemos liado La hemos liado, tío Es increíble Brutal, brutal, brutal Ya está Es imposible ¿Sabes qué? Me la pela Es que no me pueden detectar aquí O sea, es que para el final Bueno, no Abre fuego Lo han visto Voy a hacer un corte, gente Nos vemos en un momento Gente Deciros que llevo Sin ninguna exageración Ni nada Una hora Intentando pasarme esta zona ¿Vale? Al final me he cansado He tenido que Irme a la casa Que está en el La que está mirando para allá Donde estoy mirando Con la puerta roja Del círculo ¿Vale? Porque la de la grúa No me dejaba Me montaba en la grúa Y Y me veían ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces No podía Vamos a hacer un intento más Así ¿Vale? Ya aquí no me están viendo Vale, es que repito Que no me pueden detectar Porque si no Empiezan a matarlos Con mi equipo Hay un hueco estrecho Entre el cargamento Métete por ahí Vale Aquí no me están viendo Porque es de noche realmente Y no me ven Antes Es que te veían Desde kilómetros Yo os digo He intentado Ir a dormir En la cama de la grúa Y no he podido Aquí creo que me ven Sí Aquí estamos seguros Aquí me ven A ver la luz Hay una balsa Entre las barcazas Súbete a ella A ver si se piran Estos tíos Hay uno pescando Es que antes Me veían todos los de allí Me veía ese de allá atrás Vamos Me he tirado aquí una hora No hay ninguna coña Y me he cansado He intentado ir a la grúa 6 o 7 veces Me han pillado He tenido que ir a la otra cama Porque si no No podía ¿Tú crees que me ven? Ah pues no Pensaba yo que sí Vale Guardamos aquí ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Por aquí se puede ir Calma Calma gente Por aquí Es difícil, eh Decimos que es difícil Bien, ahora lo estamos haciendo bien Hay que dar de noche Es mucho más fácil Vale Estamos bien Como una sombra Soy una fucking sombra Tío Después de una hora Chavales Que estoy No disparéis No disparéis Puedo pagar Llevaos la mercancía Podéis llevaros la mercancía Calma Somos nosotros No necesitamos Vuestra mercancía Pero el remolcador Podrás recogerlo en el puente Si juegas bien tus cartas ¿Comprendes? Por supuesto Ordena a tu gente Que bajen las armas Y nadie saldrá herido Ahora mismo Hey chicos Os habla el capitán Bajad las armas Y rendíos de inmediato Has hecho lo correcto Es un placer hablar Con alguien inteligente Para variar Y ahora vete ¿Has visto? ¿Veis? ¿Veis la decisión? El punto de moral Porque no lo hayan detectado Que no hayan matado a nadie ¿Veis? Si no hacéis eso Tenéis el final Malo Así de fácil Por eso Me he quebrado la cabeza De una manera que no es normal Listo A mí me voy a quitar esto Y si no Demasiado tarde Da una guardada Rapito ahí La estoy escuchando Desde fuera también Ella es una bebé Una bebé leche Hasta luego Bien Bien Punto de moral Punto de moral Tenemos el final Bueno casi asegurado Bueno Por lo menos El de esta zona Vale Vale Yo no me puedo mover De aquí Vayan a pensar Que me puedo mover Venga Esto también hay que hacer Con sigilo Y no matar a nadie Por cierto Uff Casi Vale Vale ¿Qué hacemos aquí tío? Es que es tan temprano Cuéntame ¿Qué ha dicho? Vale Palma Están durmiendo Están durmiendo ¿Vale? Y el hereje Los ha matado A casi todos Aunque dicen Que mostrará piedad Si te retiras Tampoco ha hecho daño A la gente desarmada Que estaba allí Vale Vamos a ir ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo ese ruido? Aquí también hay basura Y pensar que se consideran Creyentes Igual podéis por aquí Espérate De hecho dicen Que yo he matado A gente de la suya Yo no he matado a nadie ¿Qué hay en el almacén hermanos? Abre Calma Lo han pillado Calma Quieto ahí No hay nadie No hay nadie No, no, no Estoy bien Estoy bien Vale No hemos matado a nadie Y no nos han pillado En principio Vale Os voy a enseñar Dónde está la postal Y cómo pasaron Esta zona Seguía este de aquí Y Pero no ¿Qué hay? ¿Qué hay? Porque como está esto aquí No lo van a ver Subía aquí arriba Seguí por aquí Calma 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 Ahora tenéis que venir a por este Calma Apagáis eso Y la postal La tenéis ahí Vale, postal Guardamos Guardamos y miramos la postal Todas las postales del Borgo Pilladas ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? No sé por dónde es, gente Vale, perfecto Me cago en su puta madre Por cierto Imaginais que no estoy grabando Vale Sí estoy grabando Calma, 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 calma Jeroen, cálmate El pez está muerto Calma Hacemos un guardadito rápido A ver, podría haber pasado ya Creo que se vaya para allá Efectivamente Ahí está Ahí está ¿Qué? Que vuestra mano Azocia a los servidores del enemigo Sin piedad ni descanso Porque somos portadores de la voluntad Nunca volarán al pez Algo ¿Me habéis cogido Malditos, eyeges Os llevasteis a cambia Y ahora a mí Mira que eres veloza, tío ¿Avita? Mira, solo queremos pasar Déjanos cruzar Y los chicos no dispararán Hemos sido delicados con tu gente Y Katia quiso venir por propia voluntad ¿Me entiendes? Claro Primero matáis a los carniceros locales Y luego venís a por nosotros ¿Mataréis a los ancianos y a los niños? ¿O ya os habéis saciado de sangre? Dejadnos en paz Dios castigará a vuestros pecados Pero mi responsabilidad es cuidar de mi rebaño Buen, chico Ahí, ahí ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien, bien Nos dejarán pasar Si no disparamos Y nos movemos despacio Y no se detengan Repito No se detengan Cambio Lo oímos tanto y claro Vamos de camino Que nadie dispare hasta nueva orden ¡Arteon! ¡Saltemos! Vale, final bueno ¡Sí, señor! ¡Bien! Bueno, un trabajo bien hecho Vale El final malo Para que lo sepáis Duque, que está con nosotros Muere, ¿vale? Porque le disparan Dejamos atrás el Volga Ahora se abren ante nosotros Las interminables extensiones de Rusia Finalmente Los moradores del puente Decidieron que no éramos demonios Y nos dejaron pasar Ana llevaba razón Invadimos su mundo Y no tenemos derecho a destruirlo Por muy absurdo que nos parezca La electricidad es pecado ¿Acaso eso es peor Que las mentiras que nos contaban en el metro? ¿Que el mundo estaba muerto? ¿Que no había ningún lugar a donde ir? Todo el mundo en los túneles Se creyó esa mentira piadosa Al menos Cuando lleguemos a Yamantau Sabremos si esa mentira estaba justificada Pues hasta ahora no hemos visto Ninguna señal de ocupación enemiga Vale Bien Has olvidado Duque O Duke Vale Y nos vamos a pasar hasta la primera zona Con el final Bueno Nice Vale Estamos en el kilómetro 1086 Creo que ponemos 1085 No lo sé muy bien Pero ahí estamos ¿Hola? ¿Hola? Arriba cariño Mira mi arma El coronel te quiere en el puente Hasta luego Vamos Despierta No me dejas ni dormir Tío Uy ¿Qué quieres? Haciste un gran trabajo allí Ya no estamos en casa Será mejor que todos actuemos como tú Con soltura No es que quedemos muchos humanos Así que espero que algún día Podamos confiar en otros simplemente por El hecho de ser humanos Sí La verdad es que estaría bien ¿Te estoy aburriendo? Perdona Hoy estoy en plan filosófico Vale ¿Por qué no nos quedamos aquí, Artyom? Ah Vale Me parece bien ¿Y tú crees que voy a decir que no? ¿Esto qué es? Ojalá pudiera quedarme así para siempre Artyom Cuando escalaste esas ruinas en Moscú Con tu radio Fuiste capaz de imaginar Nuestra vida en la superficie Un hogar por fin Un lugar donde vivir Una cabaña de madera en el bosque ¿Qué tal un mungaló a la orilla del mar? Aunque Viajar de este modo También tiene algo de especial Juntos Hombre La verdad es que es una buena aventura Las estaciones abandonadas Las ruinas El irial Sobre todo En nuestro compartimento privado ¿Qué? Ahora que lo pienso Esto podría ser nuestra luna de miel La verdad es que lo parece Aunque sea un poco tardía Hasta ahora Como mucho hemos tenido Misiones De miel Misiones de miel Jajajaja He tenido una charla con Katia ¿Sabes? Ajá Estoy aquí sentada Recordando a ese puente Y a esa gente Llevamos 20 años bajo tierra Y ellos no ¿Y qué? Estas no son las mismas personas Que solían construir ciudades Aviones Y cohetes espaciales Son como nosotros en el metro Solo que más abatidos Claro Básicamente son Esclavos En serio Trabajan todo el día Y rezan toda la noche Siempre vigilados Siempre dirigidos Todo está bajo control Todo lo decide la comunidad Bueno Más bien Silantius Ni siquiera tienen propiedades Hasta sus calcetines Pertenecen a la comunidad Ya Están embelesados con él Con sus ridículas ideas Sobre la electricidad Claro que no todos Se dejan engañar tan fácilmente Pero si osan preguntar Se les impone una penitencia Exorcitar un demonio eléctrico Con oraciones y la cruz Pero eso es una sentencia de muerte ¿Qué peligro tiene una linterna O una radio? Pero no lo rechazan todos Se esconden y rezan ¿Cómo es posible hacer que la gente Se crea esas chorradas En tan solo unos años? Por lo general La gente se cree las mentiras Con suma facilidad ¿No? Mientras esas mentiras Sean convenientes O al menos familiares Por ejemplo En el metro Vale No hay ni rastro De las fuerzas de ocupación Exceptuando la camiseta Que encontré En esa antena Katia y Chris Tampoco Está tosiendo mucho Pero tal vez Siguen ahí fuera En alguna parte Pero si lo están Ni siquiera nos hablaron De ellas en Moscú No nos dijeron Que la guerra No había terminado Nos hicieron creer Que no había vida Fuera del metro Nos han estado mintiendo Sin parar Todo este tiempo ¿Eran buenas Sus intenciones? Quizás Pero el metro Está construido Sobre mentiras Uy Cálmate Cálmate Hambre Cálmate Y hasta ahora No importa Lo lejos Que vayamos No nos hemos encontrado Con un solo enemigo ¿No es raro? Pero papá No dice ningún Seguid vigilando Tened cuidado El enemigo Nunca duerme Si no tiene otra cosa De enemigo Que seguid a nosotros Sabes Sabes que amo A mi padre Lo quiero mucho Pese a todo Pero Y si lo que le han contado No es más Que una sarta De mentiras Espero que lleguemos Al fondo del asunto Una vez Que alcancemos Chamanita Allá donde estamos yendo Es que la verdad Es que Artión Para escuchar Se le da de puta madre Como nos habla Bueno ya sabes Que el otro día Se nos cayó Ana en un búnker Y está un poco Con los pulmones Reventada Pero Pero bueno Ah mira ¿Dónde están las postas? Las que hemos pillado Esas son las postas Las que hemos pillado Mira me voy ¿Vale? ¿Esto qué es? Ah vale Para Vale Vamos a ver Lo que hay aquí A ver Cuaderno A ver Cuaderno Moscú Invierno Esto es largo Yo lo voy dejando Por si lo queréis Leer Lo paráis El vídeo Guau 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 Vale Y lo tenéis Y ahora estamos en primavera Dejamos atrás el Volga Ahora solo sabrán entre nosotros Las interminables extensiones de Rusia Finalmente los moradores del puente Decidieron que no éramos demonios Y nos dejaron pasar Ana llevaba razón Invadimos su mundo Y no tenemos derecho a destruirlo Vale Esto es lo que no hemos leído antes Perfecto Equipo Pues Ana No sé si se actualiza Ah pues si que se actualiza Es que es mucho texto Tío Aquí se va como guardando Lo que hemos ido recogiéndolo Entre la historia Por lo que estoy viendo Nuevo mundo Bandidos Fanáticos Criaturas Tenemos los vigilantes Los demonios Los humanimales El bezar Gamba hembra Gamba macho Perro Y merodeador Vale Eh Dame un segundo Que ponga esto bien A ver Es que por favor Sarte de la comunidad de Steam Anda A ver Equipo Por cierto Me han metido copy En uno de los vídeos Creo que es el primero Porque Hay una canción de la radio Que tiene copyright Pero me han dejado usar el vídeo Y no hay ninguna restricción Pero me han saltado Los derechos del auto Decíroslo eh Por eso Ya no voy a poner más la radio Pero vamos Que en principio Me dejan Ashot Revolver Ticar Chamber Que es la escopeta Ok Espérate Hay alguna Hay una más Señora Vale Estos son mierda Vale Pero vamos de aquí ya Eh Porque esto para que es Para apagarlo ¿No? Eso para poner la música Bueno Me voy ¿Vale? Guapísima Vale ¿Para dónde es? Hola Hostia Pues vamos a verlo ¿No? Espérate Hay una carta aquí Voy 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 Carta de Nastia Querido papi Te escribo para que sepas Donde buscarnos a mami y a mi Cuando vuelvas Mamá y yo queríamos quedarnos Pero Silentius dice que tenemos que ir a la torre y dejar el vagón Aunque yo no quiero Quería esperarte en el vagón Pero mami dice que no puedo Uy hay mucha falta de ortografía eh Silentius ha dicho que no vas a volver porque fallaste la prueba de fe Es un mentiroso porque cuando necesitaste una prueba su fe es una estupidez Porque nunca necesitaste una prueba perdón Su fe fue una estupidez Tú me lo dijiste Mami no ha dicho nada pero sé que también te espera Vuelve pronto y aléjanos de estos idiotas te quiero Bueno por lo menos ha puesto las tildes Nastia ¿Vale? Sí La verdad que no está mal eh Te parece mi nueva mesa de trabajo Todo está al alcance Pero al mismo tiempo hay mucho espacio La mayoría de las cosas que encontrasteis fuera Y que me trajisteis sirvieron para crear este taller Así que gracias Todos tendremos que armar el hombre Parece que nos espera un largo viaje Y las cosas útiles como la bendición o el equipo No crecen en los árboles Desde luego Además cuanto más nos alejemos de Moscú Más difícil será conseguirlas Así que no olvides recoger todos los materiales que encuentres Y que sean de utilidad Hay tanto por hacer Aún no he decidido donde voy a trabajar en los trajes Pero tengo que hacer Y pronto Vale Claro que sí Muy buena Míralo este aquí fumando Y está hecho en un envoltorio periódico increíble Mira, mira como fumo yo Mira, mira Sin respirar Ya ves, está a punto de morir Pero sí Yo tengo 25 años cabrón No soy tan viejo No soy tan viejo Gracias Vosotros me aceptasteis Y yo Yo solo soy un tipo sencillo Pagaré mi deuda Con vosotros Oh, mira la tresina ¿Qué se siente al estar aquí después de vuestros cúneres? Y es que tal, ¿eh? Pues sí Ni yo lo sé Tipo Tipo Negan De The Walking Dead Mira como se le vi la mano a Artión, tío Ah, se le vi el brazo también Claro Bueno, pues me voy a ir, Crash Bueno, me voy, me voy Me voy a dejar esto aquí hablando Bueno, ahora sí que sí, ¿eh? Que me voy No me encontrará nada más Si me... No, no creo Ahora sí me voy Eh, hay aquí una postal Tío, me da un colo, Javier Me he saltado Es que me he saltado solo Dos postales y una nota, tío A ver, es que esto es una mierda A ver Me he saltado una nota, tío Y... Bah, qué asco Qué pena Bueno, no pasa nada ¿Esta habitación de quién, eh? Qué guay Otra habitación Hombre, ahora sí se duerme bien, ¿no? Aquí Ah, míralo Yo te acompaño con la guitarra Yo también sé tocarla, ¿eh? ¿Y esa pistola? Mira, mira Por favor, que no te haga copy esto Tío, es que me raya que tenga copy o algo Son chiquitillas las camas, pero... Me voy, me voy, me voy Vaya mala tontería Pues vaya bien Estos se van a hacer novios, tú verás Está muy interesado el hijomota Míralo El estadounidense ¿Qué le pasa a tu chaleco? Lo que haremos Estaba furioso Es una larga historia Vamos, desembucha Artión El coronel te está esperando en el puente Ahí estaba yo Sentado en una viga Mirando como Artión Olga zameaba debajo Sí, claro Eres un mentiroso Artión hizo todo el trabajo Eternamente Cabronazo Pero no hace falta que interrumpáis mis mentiras Fuisteis vosotros los que preguntasteis por el chaleco Vale, continúa Yo estoy como familia aquí, eh Veo como Artión llega hasta esa puerta Y pienso que es hora de bajar Así que bajo Pero algo me retiene ¿El qué? ¿Cómo ibas a verlo? Estaba oscuro No había nadie Pero no podía moverme Y esos lugareños No paraban de hablar de ese zar Así que pensé Que estaba en apuros Y Pues abrí el cierre de seguridad Y salté Había un cobertizo debajo El tejado estaba bastante cerca Lo cargué yo El zar era enorme Daba mucho miedo Había un tornillo oxidado Y el chaleco Y el chaleco se me quedó enganchado en él Bueno, Duke Tiene suerte de tener ya un apodo Es para partirse ¿Y qué pasó después? Oh Después Después saltamos sobre ese viejo predicador Bueno, Artión Hizo la mayor parte Se lanzó sobre él como un alcohol Pero si el zar estaba muerto Lo cargué yo, cabronazo En fin Básicamente resolvió todo el problema Es cierto Buen trabajo, Artión Grande aliosa Sí, los dos estuvisteis bien ¿Crees también? Claro Hizo un gran trabajo Distrayendo a esos guardias Casi me veo encima Cuando empezaron a acarrear esa madera Es un artista ¿Qué le pasa? Ah, ahí he criado una taza para beber Y ya me la acabo de beber Ahora eres uno de los nuestros, Sam Ah, Sam se la peina, tío No, ahora no Tomaré un trago en la cena Bueno, tendrás que alcanzarnos luego Yo bebo En fin Nosotros tomaremos algo No pasa nada Yo bebo ¿Se va gastando el líquido? Ah, pues coño Me la acabo de beber Entiendo el vaso Ya está Mira como cocina Bueno, yo me voy a hablar con el jefe Con el suegro A ver Aquí está, míralo Ven aquí, Artyom Sí Aquí estoy Oye He hablado con el Arca Gracias a Tocared Este codificador ya funciona Arca, respondan Respondan, Arca Cambio Aquí, Arca Identifíquese Cambio Les habla el coronel Fiatos Lazmértico Estoy al manto de una fuerza de operaciones especiales Hemos recibido su señal Y nos dirigimos hacia allí ¿Me reciben? Cambio Sí Sí Le oímos alto y claro Ya, ¿por qué suena tan raro, tío? El tío este ¿Cómo me dirijo a usted? Comandante Ivanov El jefe junto del departamento de comunicaciones Un momento No, me suena muy raro Comprendo que es necesario un reconocimiento Estupendo, coronel Ménico Es fundamental Siento la desconfianza Pero, como sabes La situación es desesperada Y el enemigo siempre está listo para atacar Lo entiendo, comandante Y espero que pueda comunicarle a la jefatura Que mis hombres son fieles a su visión Y que estarán a su entera disposición En cuanto lleguemos Cambio Gracias por la gran noticia ¿Con cuántos hombres cuentan, coronel? Suena muy raro, tío Tiene como voz de pajarraco Hostia, tío, es que tienen como voz de bandido Creo que no se han reportado encuentros con el enemigo en la zona Coronel Lamento tener que poner fin a nuestra conversación Pero deben saber que esperamos su llegada Elaboraré un informe de inmediato Seguro que el ministro de defensa está ansioso por recibir miles Es que no habla como un profesional Me da malas pinas Me da malas pinas Lo entiendes ahora, señor escéptico Estoy tan emocionado que me tiemblan las manos El mismísimo ministro Esto es increíble Por cierto, Artión Deberías echarle un vistazo al mapa Voy Antes de echarle un vistazo a nada Aquí no salí afuera Como puedes ver Nos dirigimos casi en línea recta Así que complejo y amantado Mirad que chula da, tío Quiero mirar como esta zona nueva Qué guay, tío Ojalá ponéis aquí de enfrente en el tren Esto es como el Titanic, casi Qué chulo, tío Este nuevo mapa os va a gustar Pero el último es el mejor de todos Os va a encantar Os va a encantar Estamos en qué primavera ha dicho Mira, mira lo que hay Pues venga, vamos al complejo Ya me he explorado el tren No pasa nada Vamos a darle Vámonos para allá Llamantado Nos estamos acercando al búnker de Llamantado El destino final de nuestro viaje El contacto directo por radio con el búnker Ha disipado todo resentimiento de Miller Hacia mí por destruir nuestra vida anterior Está impaciente por reunirse con el ministro de defensa Guau, así que está lejos ¿Cuántos kilómetros? Dos mil setecientos La gente normal, sin embargo Está menos interesada Y se limita a las preguntas importantes Dos meses ¿Dónde están las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay desiertos y gente asilvestrada? ¿Qué le impide al gobierno reconstruir el país? ¿Qué han hecho durante los últimos 20 años? Miller cree que obtendremos todas las respuestas También obtendrás su perdón Igual que Ana y yo Y juntos regresaremos a casa Al metro Hostia tío, ¿cuántos kilómetros? Mil setecientos kilómetros Y dos meses para llegar allí Madre mía Guau Ni siquiera alargó el viaje Hacia el búnker de Llamantau Dos mil setecientos dieciocho kilómetros Resina, ¿qué pasa delante? Cambia Está todo desierto Pero la vía está bien Cambia Recibido No vayas demasiado rápido Invitado con la radiación Cambia Recibido Mirad que chulada No me gusta este sitio La verdad que da malas pinas Si Cambia No digas eso Coronel Empieza a hacer mucho calor aquí Pónganse las máscaras Pasajeros Entend y tápense bien Sí, por supuesto Vamos, Celestia Cambio de planes Ahora iremos con la brecina Espérenos a yo, mi amigo Recibido ¿Y yo qué? Llevas soñando con llegar aquí tanto tiempo ¿Y ahora me abandonas? ¿Soy tu hija o no? Está bien Ven con nosotros Con un Nada Te recomiendo que te quedes aquí No digo más No sé si esta parte de aquí ¿Grabala para este vídeo o no? La voy a grabar para este vídeo Venga, que sea un poquillo más largo Vamos, baje, señores Mírala Aquí sí hay radiación ¿Todo bien, Ana? 100 megatones Vale, estoy grabando, ¿no? Sería muy gracioso Si no estuviese grabando Entonces llevamos una hora y cuatro Creo que vamos a grabar esto Para este episodio Esta parte no es tan larga Aquí, Germán Estamos en la zona segura Radiación nominal Esperamos un regreso Un cambio ¿Quién? ¿Quién viene con nosotros? ¿Crees? Idiota, ¿no? Sam Miller Mi esposa y yo Ay, 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 ay Mira todos esos coches Artyom tenía razón Aquí venía gente Desde todas las partes del país Así es Aunque nadie había venido Desde el oscuro Hasta ahora Cuánto tiempo perdido Mira el punk Oye Pues deja de subirte Encima de la barrera Ana, tenías que haberte quedado En la aurora, ¿eh? Este lugar no me gusta Nunca debimos venir aquí ¿Dónde está el comité de bienvenida Y la alfombra roja? No lo entiendo ¿No hay nadie en casa? ¿Qué tal? Si nos vamos ya Mirad La cámara Identifíquese Coronel Miller Vengo a informar al ministro de defensa ¿Y dónde están sus hombres, coronel? En el tren Es peligroso estar fuera Dígales que lleven el tren a la esclusa principal Para descontaminarlo Bienvenido al arca, coronel Continúe por el túnel y tome el ascensor Le recibirá todo Madre mía ¿Cuántas puertas tienen esto? Hombre, muy buena pinta no tiene esto ¿Sabéis lo que quiero decir? Si esto es una zona... Nunca me gustó estar vaciando Pero es que no está muy preparado ¿No? Para hacer un bus buscar de defensa En el que está el ministro de defensa No hay nidos de ametralladoras Ni patrullas Ni puestos de vigilancia ¿Para qué iban a necesitar todo eso? Ni una bomba nuclear podría destruir esto Si, si, es sospecho Susan Pasa que a mí le está cegado Vale, a ver qué coleccionables tenemos aquí Ya me han dado tres cartas Y dos postales Sí, quedarse aquí ¿Me dejáis pasar, tío? Sí, señor Gracias Dame un segundo Voy a hacer un corte y mire dónde están las cosas Y veamos Hola, gente Este episodio Va a ser bastante larguillo Pero lo vamos a continuar Sé dónde están las cinco primeras cosas Vamos a por ellas Lógicamente yo sé lo que pasa aquí Pero... No voy a hacer spoiler, por supuesto Vamos ¿Se está grabando esto o qué? Vale ¿Te habrás preparado el discurso, no? Informar al ministro no es ninguna broma Ah, dale un respiro Trabajé en él toda la noche ¿No crees que deberías decirle algo a Artyom? Sí Llevabas razón, Artyom Me equivocaba Gracias por no rendirte Ada, suegro Vamos allá Vamos a informar al coronel Al menos al ministro de defensa, perdón No está mal rollo que esté como tan maestro Es que no hay nadie Ah, mira, aquí están Señor ministro Se presenta el comandante del pelotón de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales de Moscú Coronel Miller a la orden ¿Se está riendo? Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres Puesto que viajan con nosotros mujeres y niños Con todo nuestros combatientes están en plena forma y listos para la acción ¿Mujeres y niños? ¡Ja, ja! ¡Bien! Hacía tiempo que no teníamos ¿Quién? Es usted Acá por culo Efectivamente Perfecto Ahí lo tenéis Bandidos Joder, macho Bueno, por lo que estáis viendo no son bandidos Imaginéis lo que son, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están los demás? Todo va según lo planeado Todos están bien Por ahora Por ahora Le exigo reunirme con el ministro de defensa ¡Chia! No se preocupe No se preocupe No se preocupe Todo bien Me estáis tocando a Misuro y a Ana Nada Estáis muertos ¿Cenar? ¿Qué demonios me está tomando el pelo? ¡Calla! Está hablando el doctor ¿Dónde está el gobierno? Responda Está aquí, coronel Justo aquí Somos el gobierno que se merece Ni se te ocurra, hijo de puta Sois Solo sois unos putos caníbales Ahí lo tenéis Cálmese O contraerá la ictericia Y créame A nadie le gusta el sabor amargo La chica tendrá que esperar Primero tenemos que someterla a pruebas No me gusta La tos tiene Llegarme las manos, hijo de puta Y te meteré esas pruebas por el culo Hasta que las escopas Cuida ese tono, jovencita Haz como este joven Se despertó hace tiempo Pero escucha a la gente sabia Sin interrumpir ¡Cabrón! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¿Qué tío? ¿Hijo de puta? Voy a matar a todos, cabrones Pero no pasa nada Seguramente este amable joven Nos será de ayuda No se atreverá a contradecirme Cuando acabemos Con usted Bueno, ha sido todo un placer ¡Jaco! ¿Puedes empezar? Te mataré Aunque me fueste Plotito Tal vez sea así, coronel Podría atragantarme con usted Ahora tendrá Que disculparme Venid aquí Os haré pedazos No quedará ni uno Debí haberlo hecho antes de la guerra ¡Mucho tiempo! Mucho tiempo ¡Mucho tiempo! Ahora nos saciaremos ¡Bien! Ay, mata Esto se lo podemos matar No os preocupéis por los puntos de moral Mi mochila Voy a matarlo a todos, sí, sí ¿Dónde estamos? Esto sí vamos a usar el rifle Ahí, ahí, ahí Que te vayan cayendo Vale ¿Cuánto hay la virgen? Vamos Dos para dentro ¿Jopeta? Yo no tengo jopeta Ah, vale, aquí Madre mía La que entró para andar a salir Lo que hay aquí de gente, tío Madre mía La que hemos liado, tú Hay que buscar a Ana Por supuesto Primero que nada Yo que compruebo Vale Le estará a la enfermería, ¿no? Se han dicho le tienen cazaprueba ¿Qué? Quita de esto Nos vemos Aquí está la primera nota, creo Dame un segundo Que aquí hay un... A ver... Aquí la tenéis Fágina 1 del cuaderno He tenido mucha suerte No terminé la construcción a tiempo Al final fue lo mejor Y pensar que estaba súper disgustado Por esa estúpida bonificación ¿Para qué necesita una bonificación? Un montón de cenizas Ahora lo hemos logrado Al final el gobierno no llegó Así que el complejo Y todas sus tiendas son nuestros Se suponía que el búnker Iba a servir para salvar a un pueblo entero Y nosotros solo somos Unos 2.000 El único problema Está en el tema de las tías Pero esperaremos A que se disipe la radiación Y bajaremos la montaña tranquilamente O más bien Emergeremos de ella Menuda potra Al final el gobierno no ha venido Por una razón La cosa es que Alguien ha robado más del presupuesto Para las reservas de comida Que para la construcción Hemos conseguido construirlo Aunque tarde Pero las tiendas están vacías Claro Los intendentes son unos ladrones Y se lo merecían Pero al final Esos cabrones estaban diciendo la verdad Los estantes están vacíos Bueno Hay algunas semillas y pasta Pero eso no durará ni un año Claro Que no había comida ¿Sabes? No había reserva Se escuchan gritos ¿Qué pasa? ¿Por qué no se abre la puerta? Ah, vale Aquí ¿Ahora? Ahora sí Vale ¿Tienes cosas vosotros? Para mí Vamos a registrar todo Con cautela Madre mía La que tenían una aquí liada Pero el caso es que tienen armas ¿Sabes? Es lo peor Vamos a pillar balas Aquí Ah, mueren de dos tiros Vale Dame cosas Madre mía Mirad esto, tío Una cabeza aquí Tripa En fin Que puto asco Esto me recuerda Voy a por ella Voy a por ella Os dais cuenta Que me asigno siempre Las misiones más Más difíciles Porque confía en mí ¿Dónde está este? Vale What ¿Qué? ¿Con qué me ha disparado? ¿En serio, tío? ¿En serio? Vale Vale Vale, calma Ve guardando ¿Vale? Conforme tal Son como bestias, eh Esta peña, tío Putos caníbales O sea A ver, entiendo que igual no tenían otra opción Pero Estamos hablando de que se matan a gente ¿Sabéis lo que os quiero decir? Matan a gente, tío Vale Vale A ver ¿Puedo guardar aquí? Vale Guarda Nice Doble Doble Otro fuera A ver si no me salto nada A ver A ver En principio son de Mira todo lo que tienen aquí, tío Liado de gente De muertos, colega La que tienen liada, chaval Con esto es con lo que me ha disparado antes Que me ha reventado A ver A ver A ver, coge Eso Esto Esto Que necesitamos Cositas, ¿sabéis? Una piel, tío Madre mía Mira, 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 mira Salvajada Guarda, tío Vale, se ha guardado solo Estupendo Vale, creo que está por aquí La Siguiente Zona Sí, es por aquí Creo Aquí está Vale, hay que activar esto Y pasar por aquí abajo Ahí está Acaba de caer un cuerpo, tío Del cielo Y aquí tenéis Una postal Esta sí se ve Esta sí la cogí Me acuerdo yo En su momento Ahí la tenéis La postal Vale, no nos vamos a saltar ninguna Es que os digo que la otra está Más adelante Y aquí tenéis otra nota Página 2 del cuaderno Nadie se mueve El estómago ya no me molesta Menos mal que no hice caso a esos imbéciles Sobre lo de beber mucho Duraré al menos una semana más Tengo la articulación inflamada Me cuesta escribir No creo que pueda escribir sobre esto Pero debo hacerlo Hace una semana hicieron sopa Cinco idiotas del barracón Se desplomaron en el acto La engulleron La engulleron y le reventaron las tripas Yo estuve un día sin tocarla Luego probé un poco por la noche Y la escupí de inmediato Pero por la mañana sabía apoyo Al menos puedo volver a escribir Pensé que la palmaba seguro Claro, sopa de carne humana Cabrones Vamos a ver aquí un guardado Un guardado por aquí Espérate porque esto se puede coger No Pues un guardaico por aquí Y proseguimos No os quejaréis hoy Y el episodio de hoy va a ser largo Como podéis estar observando A 23 no enrolla demasiado Mira larga tío Mira larga tío Carne Eso es Dame tus cosas Aquí Sube por ahí Nos agachamos ¿No se ocurre una idea Que sería ir a cazar? Eh, no sé si tenía que haberme tirado aquí Tienen todos los mismos De más cara tío De más cara Ahí está Fuera Salta Salta, salta Carne Toma carne ¿Me acalma la cosa o qué? Vale Toma carne Vale Estupendo Una más cosa A ver Es que hay una nota Por algún sitio de estos Que no me acuerdo Por dónde era tío De todas formas Voy a mirarlo bien Mira ese ahí arriba Sentado Che como tienen esto tío Que puto asco De verdad Que puto asco tío Vertedero realmente Pero de carne Podría De humanos Tío Que asco De verdad A ver Son tiempos desesperados Si no tenían para comer Podría llegar a entenderlo Eh Ah vale Es esto Vale Vamos a hacer aquí un guardaico Si nos matan otra vez Ahí está Me loco quiero decir No sé qué nariz es eso Que se arma Vale ¿Dónde es el Es por aquí Creo O sea A ver ¿Se han calmado? Esta arma no era La que me está disparando Esta tiene que ser O esta No lo sé Vale Y ahora es por aquí No me equivoco Por aquí Ahí Ahora venid por aquí Espérate Vamos a registrar todo esto Y aquí tenéis Una nota Dejadlos entrar A la mierda la radiación Ya ha pasado más de un año Son forasteros No necesitaremos ni compartir Dejas que lo echen A suerte o lo que sea La cosa es que tendremos comida Para varios meses ¿Cómo duele? Fiebre No puedo pensar El médico ha mencionado Priones o algo Los forasteros los tenían Cabrones Debería haberlo asado mejor Demasiado tarde Joder Carne Carne Madre mía Que locura Que puta locura Tío Yo me acordaba de esta parte Como si fuese Como si hubiese jugado Otro día Pero Siempre Me sigue impresionando ¿Sabes lo que quiero decir? Es que de verdad Era una locura Es que de verdad El lugar está repleto De esos engendros Di problema Seca Ahí está No hay ni una bufa, si os dais cuenta Vale, perdona gente Que estaba mirando, que está yendo todo bien Y estaba mirando también el tema de Las postales que nos quedan A ver Ella es una bebé Una bebé leche se menea Mata a 90 caníbales, me han dado un trofeo ¿Me quedas sin batería a la linterna? Hostias Mira que tengo la batería buena Voy A ver Lo bueno es que esto me está dando un montón de cosas ¿Sabe? Lo estamos hinchando, tío ¿Qué puerta se nos va a abrir esta? Parece que es ahí Allá acabamos mi gente Por segundo Tiene el casco duro, eh Es imposible que no le esté dando la cabeza, ¿sabes? A ver Fíjate un pinchazo No tengo Vale Toma por culo 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 Nice No veo que nada Vamos a mirar si aquí hay algún Alguna cosilla para llevarnos Parece que sí, vale, vamos a guardar Por si acaso, no quiero volver a repetir Esta zona entera Está a punto de morir, ¿verdad? Nomás que me puedo fabricar cosas Al momento Con la mochilita Vale, eh La siguiente nota la tenemos ahora En el siguiente sitio, ¿verdad? Ahora os digo dónde Es que quiero mirar si hay aquí alguna cosa más Pero parece que no Vale La tenemos aquí, la nota Ya he pasado un mes Desde que nos convertimos en rata Metida en este agujero Y que hemos conseguido Ni siquiera sabemos si queda alguien vivo ahí fuera Todas las antenas quedaron destruidas Y los niveles de radiación son tan altos Que es imposible arreglarla De todos modos Aunque las antenas estuviesen bien ¿Quién iba a contactar con nosotros? Al fin y al cabo Los mandamases nunca llegaron a venir Parece que los obreros tienen razón Deberíamos ponernos cómodos Ya que esto va para largo Esos idiotas del consejo perdonarían Esos idiotas del consejo Perdonarían a los obreros Si se les hubiese ocurrido esa tupidez Pero ¿Por qué querrían hacer eso a los oficiales? ¿Para poder atribuirlo al decreto gubernamental Cuando empiece a recortar las raciones otra vez? ¿En qué ayuda eso si no quedan reservas de alimentos de todos modos? ¡Qué locura! El doctor tiene razón Los técnicos de radio estamos aquí por algo No solo salvaremos a nuestros compañeros Sino que también ayudaremos a miles de supervivientes de la superficie Solo tenemos que arreglar la antena Y avisar al gobierno real de que estamos vivos Enviarán partidas de comida Y el proyecto Arca se convertirá en un refugio frente a la radiación Para todos los supervivientes ¿Hay algo más importante ahora mismo? Mira, 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 mira Qué locura, ¿eh? Mira las medicinas Si parecen vapes, tío, esto Un repertorio de vapes, ¿sabes? Ahí, ahí ¡Pana! ¡Hijo de perra! ¡Ana! ¿No ha intentado ocultar algo, Ana? Aquí está mi niña Voy Déjame que coja primero esto La siguiente postal La segunda Voy Tírale, pero déjame un momento que cojo una nota que hay aquí La siguiente nota Nota nueva No sé qué hacer Perdón, cuadernos oficial No se puede hacer nada Les quedan cinco días como mucho Al menos El doctor dice que puede darle algo para el dolor ¿Quién se habrá imaginado que subirían a arreglar la antena? Estos muchachos deberían haberme lo dicho Deberían haber llevado los trajes Ya está Acabo de enviar el primer mensaje Lo lograron Los muchachos siguen vivos Aliosha incluso ha sonroído cuando se lo he dicho Al menos ahora saben que no murieron Bueno Cuando ponga la radio en línea Es que estaba pensando Aliosha Si Aliosha es de los nuestros, ¿no? Cuando ponga la radio en línea Van me retiran inmediatamente No recibo ninguna noticia Dicen que todo es un secreto También ponen guardia en la puerta Qué cabrones Y me han eliminado de la lista de distribución de raciones especiales Vaya forma de recompensar el esfuerzo Esto es terrible Cómo han podido sobrevivir todo este tiempo a los demás Solo han pasado dos semanas y no pienso más que en comida Los demás llevan meses recibiendo la misma ración Dos semanas más Se me están hinchando las piernas Los trabajadores dicen que vivo demasiado No tengo fuerzas para moverme Me cuesta mucho incluso escribir Apatía Al menos Ya no siento tanta hambre Están aquí Nos han oído y han venido Sí, solo son refugiados Pero han venido No tardaremos en recibir suministro No es demasiado tarde Ahora todo irá bien Obviamente los refugiados están en cuarentena Pero pronto Podremos preguntarles de todo He oído que la cuarentena va a durar Más de lo esperado Puesto que traían algún virus También han traído algunas raciones Nos han dado caldo de carne por ahora Tampoco habríamos podido comer algo más sólido Qué gustazo He entrado en calor Y el sabor inolvidable No lo entiendo Un segundo grupo de refugiados También ha traído suministro Pero solo carne Ni se hará ni nada También estará en cuarentena El otro grupo lleva ahí más de un mes No nos han dicho nada Sobre la situación del país Ni del gobierno ¿Por qué? Tengo que tener una conversación sincera con el doctor Pero lo contará Pero lo contará todo Tras tantos años de amistad Vale ¿Ana? Ven para acá ¿Estás bien? Buah, tío Mira lo que tienen aquí Dale al botón ¿O le doy yo? Espérate ¿Le doy yo? Pero no Parece Que la cosa aún podía ir a peor Podríamos haber muerto antes Aquí casi nos devoran Ese cerdo Es increíble Y pensar que antes era médico No importa Veremos qué pasa ahora Después de todo Sobrevivimos a él Eso Eso, ¿verdad? Vale La última nota Que no sé si... A ver Por ahí no... Nos falta la nota No me he dejado disparar Caminando Gracias a Dios, Ana Jamás me lo había perdonado Estoy bien ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Quién iba a saber que estas criaturas Llevan veinte años comiéndose a la gente? Es inconcebible Lo siento Me entusiasmé como un recluta novato El ministro iba a recibirme La vanidad me volvió con paciente Incluso saludé a esos demonios Joder con el lágrima Estos monstruos mentían igual que los observadores de Moscú Aquellos engañaban a la gente para seguir bajo tierra Pero estos... Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ojalá lo supieran Pues salí de aquí ¿Ha encontrado algo, idiota? Bases antiacideas, carteles La información está obsoleta Los enlaces están caídos ¿Qué? Los que están invalidados funcionaron varios años después de la guerra A ver ¿Qué es eso de ahí? Caspian ¿Piensas llevarnos algún otro búnker ahora? No lo sean Tenemos que tomar la decisión Correa, señor Odio interrumpir Pero aquí dentro empieza a ser un jugador ¿Ha conseguido todo lo que ha podido, idiota? Los vamos Un momento Voy a terminar de romperlo todo Vamos, vamos Muy bien, listo El idiota es muy listo, ¿eh? Se la ha cargado Vámonos Ha venido aquí el gato a saludar Al vídeo Hola, pequeñina Vale La siguiente nota está por aquí ¿Por dónde estaba la nota, tío? Aquí está ¿Qué hace? ¿Por qué se sube solo? ¿Qué ha pasado? Le da un monstruo increíble, horrible, inconcebible Por eso nadie ha salido de la cuarentena Y el cabrón tiene el descaro de ofrecerme a mí Un oficial que vuelva a alistarme Primero me echan y ahora quieren que vuelva Y no tienen ni un poquito de miedo Eso significa que arriba ha acabado todo No hace falta ni que compruebe la radio No hay gobierno ni leyes ni país Aún así, les da eso derecho a descuartizar Y comerse a la gente No han tardado en convertirse en unos monstruos Espera, espera Y yo recordaré lo que es el miedo Por suerte sigo teniendo mi arma Espera, yo te mostraré cuál es la solución Al problema de las provisiones El género del infierno Vamos Vamos, chicos Se oye un disparo, ¿eh? Pues siento como el desay realmente Vale Ok Hay gente arriba, ¿eh? Hay balas por aquí Vale Lo que me diga es que no está siendo completo El episodio de hoy Lo he hecho un poco más largo Porque me enrollo un poco en el tren Ahí escuchando conversaciones Entonces digo Madre mía lo que había aquí de gente, ¿no? De caníbales O sea, ¿cómo alimentaban a tanta peña? Ahí, ahí, mata Mata, mata, mata Arma encasquillada A tomar por culo Madre mía Qué gusto Madre mía Madre mía Hemos venido como rambotino Hemos cargado a cientos de personas ahí Bueno, de caníbales Que eso ya no son ni personas Y pensar que creía Esos capullos de la cancha Creía que Moscú Estaba bajo el mando del cuartel general Que nos habían ocupado Que seguíamos en guerra Que aquí había generales Dando órdenes He sido un imbécil Pues sí, un poco imbécil Si ha sido No te lo vean allá Repito la pregunta ¿Qué hacemos ahora? Podemos volver A Moscú Contarles la verdad Sobre la guerra El gobierno Nos dispararán al vernos Incluso si logramos entrar ¿Qué podemos hacer contra la Hansa? ¿Quién nos creerá sin pruebas? ¿Y si volvemos al Volga? Podríamos vivir allí ¿Y qué hacemos con los lugareños? No estaban muy contentos de vernos allí ¿Los matamos a todos? ¿Hay alguien dispuesto a ello? En Moscú Artyom soñaba con encontrar Un lugar habitable Y crear una colonia en él ¿A qué esperamos para hacerlo? La idea es buena ¿Pero cómo encontramos ese lugar? ¿Seguimos viajando? La Aurora necesita un reacondicionamiento ¿Qué haremos si se avería? ¡Satélites! ¿Cómo que satélites? ¿Quiere abandonar el maldito planeta? Hay un centro de comunicaciones Vía satélite En el mar Caspio Uy, Ana está muy mal, ¿eh? Vale El mar Caspio Tal vez, pero Primero Esta vez seremos muy cuidadosos Y segundo ¿Alguien tiene una idea mejor? Yo no Para nada Al mar Caspio Entonces tenemos un nuevo plan Artyom ¿Buscamos ese lugar que querías? ¡Toca la bocina! Aquí estamos Dirección Mar Caspio ¡Pum, pum, 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 pum! Tres meses de travesía Tres meses de pruebas constantes Pero después de lo de Yamantau Estamos listos para lo que nos depare el destino Apenas unos kilómetros nos separan del centro de comunicaciones Caspian 1 Los mapas que alberga revelarán un punto sin radiación donde al fin podamos asentarnos No lo sé ¿Pero qué nos queda si no la esperanza? El desierto pasa factura El equipo sufre las consecuencias del calor y el cansancio Y la aurora no está en plena forma No nos queda carbón y tenemos que quemar lo que hay disponible como combustible Traviesas viejas y ramitas Bueno Nuevo mapita ¿Cuántos kilómetros hemos hecho? Tres mil novecientos un kilómetro Uf, ahora sí que sí gente vamos a dejar aquí el episodio Porque Pues porque lo hemos extendido demasiado ¿no? Una hora y cuarenta y siete está bastante bien Entonces ahora sí que sí gente Espero que os haya gustado el episodio de hoy Muy completito, mucho tiroteo También mucha conversación Ciertamente por eso lo he hecho un todo bien poco más largo Y porque quería completar el nivel de Yamantau Y quitarme lo ya del medio Y ahora entrar en el nuevo mapita Ahora sí que sí Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y nos vemos en el próximo episodio Que os va a gustar mucho Hasta la próxima gente Chao, chao